Lo que ahí sucede Explican todos los misterios Que empezaron a pasar desde que vos llegaste a Bidister ¡Las fotos! ¡Los cuadros de los sacrificados! ¿Quién carajo se metió acá? Farel ¿Qué haces? ¿A quién acá está el gallo acá? ¿Esperabas a alguien vos? Qué raro Ey, 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 morocha, me debés una noche buena Yo no te debo nada vos Dale, tenés que dar una tarde libre, pará ¿Vos te pensás que así me vas a apretar? ¿Dónde tenés los cuadros? No tenés respeto por nada vos, eh ¿De qué hablas? De que ser pelotudo sabe perfectamente de qué estoy hablando Sabes lo que sos vos, una rata, sos un ordinario La gente que está en esos cuadros sabe que se sacrificaron por la causa ¿Sabés qué? La gente que está en esos cuadros se sacrificaron por nuestra causa, por la logia Te equivocas, Octavio Hay que respetar la cruz invertida, ignorante La cruz invertida, dijo Rafael, ¿estás bien? ¿Me estás escuchando? ¿Te sentís bien? ¿Qué es el levantado? ¿No podés explicar qué es el levantado? Ay, 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 mirá acá ¿Qué es el levantado? ¿Por qué carajo te levantás? No sé, se despertó, no puedo creerlo El tipo estaba en cómodo y se despertó, lo voy a llevar al cuarto de nota Seguime a mí, quedate quieto No hagas fuerza ¿Sabina? ¿Estás por acá? ¿La viste a Sabina? No No sé, me dejó una nota, que salía, que no me preocupe, no sé ¿No sabés qué? ¿Qué querés ir a buscar? Ay, bueno, no sé, no sé Bueno, te ayudo, me voy a cambiar y te ayudo ¿Qué es lo de la cruz invertida? ¿Qué carajo estás diciendo? Vamos Estás borracho, Leiva, cállate No, 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 me corras con eso, eh Yo estoy borracho, pero escucho Escuché que es hijo de la cruz invertida ¿Me podés explicar qué es? Vení, vamos para allá, dale Vení No, 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 explícame vos No pasa nada, tranquilo, no pasa nada Estamos hablando de negocio, nada más No, no, Capobrejo no viene así a los gritos porque sí A mí no me tomé en el pelo Lo que pasa es que nunca le tocaste el bolsillo Se pone nervioso, ¿verdad? Dice que le estoy robando la clientela El vino mío es mejor, nada más Sí, estamos hablando de bodega Leiva, haceme el favor, no te metas Lo escucho No te hagas el pelo tú conmigo, chileno Yo no tuve nada que ver con eso Y por lo demás me parece una torpeza dejar las pruebas ahí Es un homenaje a la gente que se sacrificó por nosotros El punto es que alguien Descubrió y se llevó su homenaje Y no fui yo ¿Y qué carajo fue entonces? No lo sé Pero yo no fui Alguno de ustedes cometió la imprudencia de dejar entrar un intruso Y usted Además viene aquí a mi casa Y comete la negligencia de entrar gritando información sagrada, secreta Estoy grande para que me caguen a pedo, chileno Bueno, entonces tome medidas, por favor Nosotros la vamos a tomar, bueno, te... No, 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 como nosotros Yo ya soy parte de esto ¿A ustedes les guste o no? Yo tengo un libro sagrado Convoca una reunión Urgente Ya no queda tiempo ¿Qué hiciste, Sabina? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Nos traicionaste, Sabina Nos traicionaste Años de trabajo, años de entrega No aguantaba más, señora, le juro ¿Pero cómo se te ocurre develar nuestro secreto? ¿Qué es lo que sabe, Antonio? Nada, nada ¿Cómo nada? Bueno, solo le dije cómo llegar, nada más ¿Sabe que sacrificamos a Angie? No, no, eso no ¿Sabe que yo soy parte de la logia? ¡No me mientas, Sabina! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo le vas a pegar? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿A dónde vas? Vení acá, mamá No está bien tu mamá No, no, tranquilízate Tranquila No está bien mi mamá No sabe lo que hace Perdónala Perdónala ¿Qué pasó? ¿Por qué discutían? No me voy a ocuparte de ella No importa No, no, no Pero decime qué pasó ¿Por qué estás acá hasta ahora? ¿Qué pasó? Es muy tarde Sabina Necesito saber qué pasa No te puedo decir, Emilia Perdóname Pero no te puedo decir ¿Novedades, Berlanga? Nada, señor Todo tranquilo Muy tranquilo Muy, muy tranquilo ¿Qué haces con eso? Archivando Ordenando un poco Clasificando Viste Algunos se distraen jugando al truco O al ping-pong Yo clasifico Sí, claro Vos clasificas Oye, te estaba escuchando Mientras hablabas Pensaba que vos a esta altura No estás rayado A esta altura ya estás cuadriculado, Berlanga Tengo novedades para vos Una abuela y una mala ¿Cuál preferís primero? La buena para ustedes Hermana para mí Así que dispare Luna reaccionó Se está recuperando Esa es buena para todos ¿Sí? Mirá que Si te reconoce Te manda al penal sin escalas Agarrate Luna me conoce Los malos me reconocen Es la ley de este pueblo Mirá vos Emisario ¿Usted me podría ayudar Con mi clasificación? Un poco ¿O no hay Conoce más? ¿Ahora? Sí, ahora O cuando vuelva ¿Cuándo vuelve? No, no Yo ya no vuelvo Mirá la hora que es ¿No vuelve más? No, no, no Claro Después lo vemos Ok De todos modos Esas cajas Esas carpetas Estuvieron enterradas Durante años Una noche más No le va a hacer nada No te preocupes Chao Gracias Cátulo Yo me tengo que ir No es lo que corresponde No te puedo dejar solo Pero Vos no vas a decir nada ¿Puede ser? Puede ser Puede ser todo Vos andá con Antonio Puentes Y cuenten bien ¿Qué? ¿Qué debes decir? Que cuenten ¿Sabés contar? Sí Bueno Perfecto ¿Pero sirvió del coma? El pronóstico sigue siendo reservado Si no le repitamos los estudios No, no le puedo decir mucho más Gretel Escuchame una cosa Tenés que hacer algo Lo que me diste no me hace una mierda Estoy por hacer un desastre Me aparecé Mierda ¿Y no comprendrías llevarlo al hospital? No, no es necesario Cualquier cosa que salga Usted ve acá Este pongo hace en riesgo a vos Me importa un carajo A mí no me pones en riesgo Porque yo dije que estabas en un coma profundo ¿Qué se te pasa por la cabeza, querido? Un milagro No, no juegues conmigo, ¿estamos? Yo no estoy jugando Me voy a ir levantado ¿Qué mierda querés que haga? No sé Por lo pronto ahora me vas a obedecer a mí Y yo te voy a explicar Cómo vamos a hacer Para que tu milagro sea creíble ¿Está bien? No, no está bien ¿No qué? Yo sé exactamente lo que hay que hacer Yo te voy a decir Qué decirles a ellos No, discúlpame, querido Esto no es así A ver si me entendés Esto es Como yo te digo que sea ¿Estamos? ¿Mamá? Hola, Mercedes ¿Qué pasó? ¿Cómo que se levantó? ¿Está bien? Va la médica Bueno, perfecto Yo tengo que arreglar un tema acá con mi mamá Y enseguida voy para allá ¿Dale? Listo Cualquier cosa llamame Gracias ¿Mamá? ¿Acá estás? Acá estoy ¿Qué pasó? ¿Cómo le vas a pegar así a Sabina? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué te dijo? ¿Por qué vino acá hasta ahora? No sé No sé Realmente no sé qué decirte Seguramente Pasó lo que me pasa siempre Perdí el control Ni siquiera sé por qué discutimos ¿Tomaste la medicación? Acabo de tomarla Bueno, entonces anda a acostarte Mañana la voy a llamar a Clara La psiquiatra Para decirle que si ella no puede seguir con el tratamiento Que nos recomiende a otro profesional Bien, estoy de acuerdo, sí Bueno, perfecto ¿Te acompaño? Voy a prepararme un té Bueno, yo te lo preparo Teneme un poquito de confianza No vivas en la desconfianza, hijita Te tengo confianza Pero yo te preparo el té Bueno ¿Te lo traigo acá? ¿Me esperás? Te espero Sal Antonio Perdón por la hora Pero llamo para saber cómo está Rafael Rafael reaccionó ahora a estar con la doctora Regina Escuchame, no sabés lo que descubrí ¿Qué descubriste? Sabina Que me habló de un lugar de unas cabas subterráneas Parece que las conoce de chica ¿Qué más te dijo? No, no, nada más que eso Me dijo que la siguiera Gretel y la seguí ¿Y? No, y ahí estaban Estaba Octavio Estaba Vicente También estaba Cosme Estaba Gretel No sé, no los escuché lo que hablaban Pero en una pared estaba llena de fotos de gente que murió ¿Fotos de gente muerta? No sé De los que yo conozco estaba Martín Estaba la abuela de Cátulo Estaba el juez Pratt Estaba Dionisio Y después mucha gente que ni conozco ¿Y qué hiciste? No, no, nada, nada Me llevé las fotos como pude Quiero investigar Que iba a llegar al fondo de esta locura Espérame que voy para allá No, ahora no puedo verte Yo te mantengo al tanto Igual gracias por escucharme No, gracias a vos por la confianza ¿Mamá? Yo creo que no entiendo si Sabina sabía de esto ¿Por qué no te lo dijo antes? Mirá, a mí no me importa ahora eso Yo quiero encontrarla Saber dónde está No sé si salir a buscarla No sé ¿Querés que vayamos a buscarla? Vamos Mejor me quedo acá esperándola Tranquilizáte De verdad, tranquilízate Yo estuve en ese lugar Horrible Vi todas esas fotos ¿Y por qué no me dijiste nada? Bueno, porque le avisé a Vicente ¿Me estás cargando? ¿Hablas con Vicente? ¿Hablas conmigo? Bueno, Antonio A ver Si es ella Pedro, ¿qué tal? No me das una mano En el auto hay más cajas ¿Qué tal? ¿Cómo es? Mercedes Son una exacta de función Que encontré en la comisaría Bien, vamos a revisarlas Sí, Cátulo dice que las fotos Son de gente que murió Así que vamos a revisarlo Y vamos a verificarlo Bueno, voy a hacer café Hacer café, hacer café Hacer bastante Porque hay que revisar Mucho más No pasa nada Gracias ¿Tambio? Estaba viniendo para acá Al menos eso dijo Ah, ahí está ¿Pero qué haces con él acá? Echagüe Se te dijo que no había un lugar para vos Echagüe va a participar de la reunión Con el libro que es lo más importante El lugar fue profanado por un intruso El descuido fue uno de ustedes Pudo haber sido Mercedes Porque ella anduvo por acá ¿No dijiste que te ibas a ocupar? Y lo hice ¿Cómo te ocupaste de Sara? Con mi hija no te vas a meter A ver, por favor No discutamos, señores El intruso no fue Mercedes Fue Antonio No Eso no puede ser ¿Y cómo entró Antonio o qué? Por Sabina Le dijo que siguiera a Gretel No te dije que esa nos iba a vender Hija de una gran puta ¿Qué más le dijo Sabina? No, nada más Y dice la verdad No miente Vino a confesármelo Bien, Sabina cometió una falta Gravísima ¿Cómo procedemos? La asamblea celeste Temblará violenta A causa de las revelaciones De la mujer escarlata Que de este color Se teñirá por causa De su propia imprudencia No hay que ser muy sabio Para darse cuenta Que esto tiene relación Con el temblor que hubo El libro habla Solo hay que escuchar Fue la traición de Sabina La que desencadenó el temblor Y no hay duda Si teñirá de escarlata Significa que la tenemos Que sacrificar No, no podemos Está embarazada Y eso nos ata las manos No es tan así Tenemos que aleccionar A la culpable Debemos sacrificar A alguien en su lugar ¿Como quién? Alguien Muy allegado a ella Evidentemente Hay una sola persona A la que ella ama Más que a sí misma ¿Acaso Ustedes están pensando En... Sí Hay que sacrificar A Pedro Cortés Martín Camastri Martín Camastri Acá está Martín Camastri A ver, ¿qué dice? Fallecido el día 2 de diciembre De 1956 Sí, bajo circunstancias Confuso Confuso Cátulo tenía razón Están todos muertos Puedes ser que Sabina No aparezca Cátulo no tiene razón Y aparte de otra cosa Esto es para vos Cátulo No es ningún violador de Sabelo Todas las muertes Ocurren durante años específicos Son 13 muertes Durante cada año Cada cuadro Corresponde a las 13 muertes De su respectivo año Empezando desde el 45 56 67 78 89 2000 2011 Cuenten Que cuenten Sabes contar Sabes contar Cuenten Me dijo Cátulo A esto se refería A los números Claro, en el 78 Yo me acuerdo Era chico en el 78 Murieron una seguidicha de chicas Las mataron No se supo nunca nada Y así sucesivamente 89 En el 2000 Estamos en el 2011 ¿En qué pensás? Sofía ¿Te acuerdas que Sofía Cuando nos dio la partida de defunción Que esto también Seguimos hasta la conclusión Me acuerdo Sí, sí, claro Que había 13 muertes Cada 11 años ¿Era así? Exactamente En la academia Te enseñan que Si tenés un móvil Tenés al culpable Pero acá El móvil no lo entiendo Más bien parece obra De un psicópata O un asesino serial No sé cuál puede ser El móvil acá Todas estas personas Tienen algo en común Lo que hay que descubrir ¿Qué tiene el móvil? Sí, pero ¿qué puede llegar A tener en común La muerte de Martín Con la de Sofía Con la de Angie? Sí, hay que descubrir eso Sí, no va a ser fácil Yo tengo que ir a tomarle La que decía una luna Que reaccionó Creo que de atrás Era el loco ese, ¿no? Claro que sí Gracias por haberlo Gracias Seguimos hablando Yo voy a llamar a mamá Que cumpleaños Debe estar despierta Preparo café Mándale un beso Sí, claro Hola mamá Te desperté Feliz cumpleaños Sí Ahí está Hola Sí, Sabina Bueno, por fin aparecés ¿Dónde estás? Perdóname Quise estar sola No te quise preocupar ¿Pero cómo no me voy a preocupar? No sé nada de vos Desaparecés Pasar la noche afuera Perdóname, por favor Perdóname ¿Pero qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Me podés decir qué pasa? Antonio Sí, me contó De ese lugar que le dijiste Antonio ¿Por qué no me contaste a mí, Sabina? Yo te voy a explicar Cuando nos encontremos, ¿sí? Ahí te cuento todo Tranquila Está bien, está bien ¿Dónde estás? Te voy a buscar Te espero en el cruce De las Amapolas Ahí cerca de la finca De los Alezanco ¿Te ubicás? Sí, claro, me ubico ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que haces ahí vos? Vos vení que yo te explico Pero vení solo, ¿sí? Sin Antonio Ok Muy bien, Sabina Hiciste lo correcto ¿Ves qué fácil? Ya debe haber salido Bien Paula Convoca al primo de Mercedes A una reunión Perfecto ¿Ya no comiste nada? No ¿No tenés hambre? No Sabés que hoy es el cumple de Delicia Y parece que le van a hacer una fiesta Ahí en la casa de la señora En una de esas te dan el alta Y por ahí podemos ir Adelante Perdíso ¿Qué tal Luna? ¿Cómo te sentís? Mejor, gracias Ok Yo sé que es difícil Pero Me tenés que contestar un par de preguntas Sí, entiendo Igual 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 si no querés hablar ahora Podés hablar en otro momento No, no te sientas presionada Claro Exacto Cuando vos quieras O al tarde o temprano Voy a tener que hacerlo, ¿no? Sí Tu declaración es fundamental Para poder resolver el caso ¿Qué necesitan saber? Yo sé que el ataque ocurrió de noche Pero necesito saber Si pudiste ver la cara de tu agresor Y si podrías reconocerlo Sí Es totalmente injusto Que Cátulo esté ahí adentro No lo pueden tener ahí Lo hicieron en una cama Para cubrir a Ferrero Vicente, ¿no se dan cuenta? No, no me hicieron en la cama Y no me trajeron el desayuno tampoco ¿Me lo pueden tramitar? Cátulo, callate la boca Haceme el favor No puede estar ahí adentro Estamos todos locos ¿Cómo lo van a meter preso? Vos en lugar de defender tanto al loco del pueblo Anda buscando usted un buen abogado No se preocupe Que yo sé defenderme solo En cambio Cátulo no tiene a nadie Y por eso estamos acá Porque si no nadie va a poner la cara por él No te hagas tanto el canchero Que en cualquier momento le haces compañía Por lo que le hiciste a Rafael No, no, acá no hay lugar Para dos Hay una cama sola No le puede hacer la cama a nadie más Comisario Callate, te dije Cátulo Ok Comisario, ¿me copia? Ocho años se comió mi hermana Como una boluda Ocho años metida ahí adentro Pero con Cátulo no van a hacer lo mismo ¿Está claro? Mira que sea Que sea el intendente Vicente no tiene derecho a hacer lo que quiera Cada vez te parece más Octavio Dejen de amenazar ¿Eh? Porque si no Van a terminar encerrados los dos Y váyanse de acá Se me acabó la paciencia Hágame el favor Déjenme trabajar ¿Te copia, comisario? Sí Te copio, Berlanga ¿Qué pasa? Tengo novedades Hablé con Luna ¿Qué hacen acá todavía? Váyanse, le dije Te copia, comisario Hablé con Luna Sí, ya te escuché ¿Y qué te dijo? ¿Recuerda algo o no? Sí Pudo ver el rostro del agresor Y está en condiciones de reconocerlo Hablá, Berlanga ¿Qué te dijo? ¿Quién la atacó? Cátulo, señor Lo confirmó Él es el culpable Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias por venir Sé que también viniste anoche Sí Viste que tuve una reacción Es bueno eso, ¿no? Sí Es bueno Sí Viste que yo te dije que Solo un milagro podía salvarlo Y no me equivoqué Pero, Emilia, vos tenés que saber Que él sufrió un daño cerebral irreparable Sí Bueno Yo también habías dicho que era imposible que recuperara la conciencia Y la recuperó Porque yo no te quería generar falsas expectativas Y no lo quiero hacer ahora tampoco Los estudios de Rafael no dieron bien Y él puede tener una que otra mejoría Y eso está perfecto Pero yo me rijo por los estudios Y según los estudios Rafael va a ir perdiendo sus capacidades de a poco Hasta Hasta que, ¿qué? El daño cerebral que él tiene es verdaderamente muy severo Y es irreversible, Emilia Perdóname, no No, no te quiero caer mal con lo que te voy a decir Pero yo voy a pedir una segunda opinión a la capital Lo quiero llevar Es que a mí me parece perfecto que hagas eso Lo que te recomiendo es que no lo trasladen Porque le va a hacer muy mal Y ustedes tienen los recursos económicos Para atraer a los mejores especialistas Acá del pueblo, así que Sí, sí, obviamente Sí, voy a hacer eso Es más, voy a hacerlo hoy mismo Si puedo Perfecto Y déjame que te dé un consejo Va a ser muy estresante Para Rafael que lo sometan a esos procedimientos Y a esos análisis de vuelta Y para vos también Te lo tengo que decir Porque tengo que ser sincera Pero no me puedo resignar Yo tengo que hacer todo lo que puedo Todo lo que esté a mi alcance Yo entiendo tu impotencia perfectamente Y no es la primera vez que yo trato a un paciente En estas características Pero vos no podés estar haciendo futurología Y pensando si el futuro Vos tenés que aprovechar cada instante del presente Y acompañarlo en los últimos días de su vida Con la mayor calidez Y la mayor calidad posible ¿Sí? No nos sigamos hablando nosotros Si está con él Que te necesita mucho Y después en todo caso Cuando venga la segunda opinión hablamos ¿Sí? Aprovechalo Víctor, gracias Llámame cualquier cosa de verdad No digas nada No hace falta Nos conocemos de toda la vida Ya Te miro a los ojos Y sé lo que me querés decir ¿Qué me pasó? Ya vamos a tener tiempo de hablar de eso Pero vas a estar bien Yo me voy a quedar acá al lado tuyo Todo el tiempo que haga falta Hasta que te recuperes Nadie conoce tu fortaleza mejor que yo Y yo sé que vas a estar bien Porque sos fuerte Cuando pienso en ti Siempre brindada y pedirá que te ame Que seas fin No, no Luna está confundida Además que se lo haya dicho en el hospital a Berlanga No vale como una declaración Lo tuyo es fantástico ¿Qué querés? ¿Cuestionaron los procedimientos policiales ahora también? No, no No puede ser ¿Qué no puede ser? Cátulo 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 No, no, no ¿Vos hiciste eso? Parece ¿Pero cómo parece? Cátulo, escúchame ¿Cómo parece? Al otro también va Pará, pará un segundo Escúchame ¿Vos te das cuenta que con lo que estás diciendo estás hasta las manos? Sí, pero si todo el mundo dice que yo lo hice Por algo debe ser ¡Pero descate de joder! Bueno, bueno, terminado Cátulo Cátulo, escuchá Es el momento Tenés que decir la verdad ahora La verdad no existe Qué paradoja La verdad se inventa Vale, comisario ¿Ya está? ¿Qué ya está? ¿No se da cuenta que no puede matar? ¿Qué te pasa ahora? Pero puede matarle una monja Este tipo vive en su mundo ¿Cómo lo van a juzgar? Bueno, vos Vamos a hacer la corta Vos no creés en mí Perfecto Lo admito No hay ningún problema ¿Crees en Berlanga? ¿Sabés quién le tomó la declaración a Luna? El mismísimo Berlanga ¿Qué te parece ahora? ¿Qué me parece? ¿Sabés qué, Luca? Lo que me parece No tenemos equipo No se puede hacer nada acá Vamos a ver Es lo que tiene que hacer Tomársela Yo puedo creer en Berlanga Lo que yo no creo Es que ese tipo haya hecho algo Y lo que sé Es que ustedes están haciendo Toda una movida Para tapar la farsa Que es Rafael Ferrero Ah, la tenés clara Fantástico Hola Bueno, ya tenemos La declaración que necesitábamos Habla con el juez Mándalo a Cátulo al penal Y cerramos el caso ¿En eso estoy? Bien Bien Gritarle a los cuatro ventas Mostrarle las pruebas A quien quiera verla ¿Eh? Y habla con el juez Para que cierren a Cátulo ya Sí Hiciste muy bien, querida No sé No sé si hice bien No sé si hice bien Porque no sé si Si fue él No, hiciste muy bien Claro que sí Nosotros tenemos pruebas Para inculparlo a Cátulo Quedate tranquila Solo necesitábamos un testimonio ¿Eh? Por eso te digo que hiciste bien Sí, pero Se me cuesta creer Que haya sido Sí, pero lo es Créelo, lo es Ay, querida Cómo siento Tan ocupado estás Con tus chanchullos Que no te podés ocupar De que este animal Esté preso Ah, delicia No me hagas esos tonos A mí, ¿eh? Ni me hagas esas miraditas Porque a mí no me engatusás más Yo no te creo nada, vos Esta chica necesita Tu humilidad Escuchame Te estoy hablando Esta chica necesita Justicia Que el animal Que le hizo esto Vaya preso Eso necesita El que lo hizo Ya está preso ¿Ah? ¿Quién? Cátulo Él atacó a todas esas chicas Hola Hola ¿Llegaste hace mucho? Llegué a horario Bueno, cinco minutos del horario Por eso llegaste cinco minutos tarde Tratá de ser puntual la próxima vez, ¿sí? Me parece que me estás hablando como mi jefa Y no sé si sabías Pero a mí me contrató Regina Piave Lo sé Por eso sos empleado de Benicio Y vas a tener que seguir mis órdenes Te guste o no ¿Significa que es mi primer día de trabajo? Sí Y yo en tu lugar me esforzaría Porque no fuera el último ¿Sabés manejar? Sí, sí manejar Genial ¿Tenés registro? Registro al día Bárbaro Tenés que ir a la finca de los Alezanco Tenés un GPS en el auto Para que te ubiques Ah, no hace falta Yo me quería en este pueblo Así que sé perfectamente Cómo llegar a la finca Bueno, mejor Ahí te van a estar esperando Con una mercadería Que queremos que controles La queremos comprar ¿Y qué es? Cuando llegues te vas a enterar Puedes irte Bueno Gracias A vos Ya está saliendo Listo También está Antonio llegando Asegúrate de que Puentes ve a Andrés Y que no te ve a ti Perfecto Bueno, saca Dale, Pedro, baja Sí, pero váyanse por favor Que Sabino me pidió que venga solo No, 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 no me voy a ir Andá que te espero acá Andá, no lo vas a poner en peligro Pero les pido por favor Que me pidió que venga solo Pedro Andá, yo te espero acá Pero carajo, Antonio Escuchame, mi mujer Bajá, Pedro Bajá, dale Quedaste tranquila Andá Confía en mí, Pedro Andá Es muy raro todo esto Sí, yo sé que es raro Es rarísimo Sí, pero hasta que no la vea Sabina bien No voy a estar tranquila ¿Qué te preocupa? No me preocupa nada El otro día estuve en la cava Y escuché que hablaban No sé si hablaban de Sabina Pero estaban hablando de alguien ¿Qué hablaban? No sé, no sé No tengo idea de qué hablaban Pero hasta que no la vea bien a Sabina No estoy tranquilo Tengo que hablar con Regina Regina me va a ayudar Sí Pedro ¿Cómo le va? ¿Cómo se va? Bien, bien Acá laburando Bueno Nos vemos ¿Te duele? Sí, me duele Era tu primo ¿Mi primo? ¿Era tu primo? ¿Acá? ¿Qué va a ser mi primo? Pero te digo que era tu primo ¿Qué va a ser mi primo en ese auto? Pero me estás jodiendo, lo vi ¿Qué va a ser mi primo? Escuchame, ¿te parece el oro? Que está acá donde Sabina Lo citó a Pedro Bueno, tíralo, llámelo Preguntamos Hijo de mentales Déjame Espíritu Déjame No me meto A una mierda Me voy a meter ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué querés? Quédate ahí ¿Qué pasa? Lo siento las piernas, Emilia Vos siempre Le echás tierra al inocente Como le hiciste a mi hija Ocho años de su vida Le arruinaste Pero ¿sabés qué te digo? Con cátula Dale fuerza Yo te hago Ah, bueno Se llevaron a Pedro Y fueron esos, ¿entendés? Sabina habló conmigo Y se la agarraron con Pedro Y estoy seguro que fueron esos Estoy acá en el hospital Por favor, vení a buscarme ¿Qué pasó? ¿Con quién hablaste? Con la médica ¿Y qué te dijo? Que me estoy muriendo ¡Suélteme! Por favor, por favor Llévatela, Greta No tienes derecho Ni siquiera a ver El sacrificio de Pedro ¡Llévatela! ¿Qué hiciste el muerto? ¿Sabes lo que tenés que hacer? ¿Qué? Con una idea maravillosa ¿Cuál? Viníte a casa ¡Fren el sacrificio de Pedro, señora! ¡Frenilo porque cuento todo! ¡Y le juro que lo hago! ¡Porque no tengo nada que perder! ¿Pero qué te pasa, Sabina? Yo lo único que te pido Que vos me prometas Que vas a ser feliz Y la única manera De que yo me vaya tranquilo De este mundo Prometeme que vas a ser feliz Vamos, dale No perdamos tiempo No, me voy ¿Dónde te vas? No importa Pero te acompaño ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Hermosa sorpresa Por favor Acepto limitación Andate despacito ¡Espacio! ¡Espacio! Bienvenido, Antonio Mirá que te hiciste esperar, eh.